Cuando quieras, ¿cuál es tu nombre y eso? Bueno, soy Antonio Manuel Montañés, del Sindicato de Administración Pública Zaragoza y trabajo como personal de Administración y Servicios en la Universidad de Zaragoza. Estoy de delegado en el 17 Congreso de la CGT aquí en La Coruña y a rasgos generales, el Congreso considero que es la máxima expresión de esta organización para tomar acuerdos que han salido de las asambleas de los sindicatos. Con lo cual, todo lo que salga de este Congreso es positivo porque son decisiones que parten de la base, que son las asambleas de afiliados y que se ponen aquí en común y se toman resoluciones y acuerdos que entre todos se han decidido. Los congresos, como que sea que lleve tiempo y haya estado, siempre han levantado polémicas y entendiendo que son positivos, los sindicatos, algunos sindicatos o todos los sindicatos deberían hacer una reflexión honesta de cara a que la organización crezca. Y en esa reflexión tendrían que entrar las asambleas de forma mayoritaria. No sé qué más decir sobre el Congreso sino que me parece positivo me parece que los acuerdos que se tomen son acuerdos de todos y para todos a algunos les gustarán más, a otros les gustarán menos pero es lo que las bases de esta organización han decidido de forma asamblearia. Y eso yo creo que define bastante lo que es un Congreso de la CGT. ¿Tú crees que este Congreso en concreto ha transcurrido por unos cauces, digamos, normales? Incluyendo el debate. Sí, no, yo, bueno, partiendo de la base de que se han presentado hay un libro de ponencias de 370 páginas o 300 y pico páginas no me sé el pico, pero más de unas 300 páginas con un montón de ponencias tampoco me sé exactamente el número de ponencias eso quiere decir que ha escrito mucha gente con lo cual a nadie se le ha optado como he oído ahí en el plenario que se había hurtado no, a nadie se le ha hurtado nada han escrito quién ha querido escribir ha habido gente que ha escrito 5 hay gente que ha escrito una y hay gente que no ha escrito ninguna y ahí hay una legitimidad o sea, ya han entrado de hecho es que la gente se ha meneado y ha escrito y eso es importante con lo cual a nadie se le ha quitado la posibilidad de expresarse y de decir lo que piensa ¿Y cuál crees tú que es el papel de la CGT en el actual marco social? El papel de la CGT pues es el de intentar aglutinar a la clase trabajadora yo entiendo que hay un problema de fondo que es que la gente no se cree que es clase trabajadora con lo cual es complicado pero hay que hacer ver entender que somos trabajadores que o estamos juntos o nos las van a dar por todos lados de que hay unos sindicatos mayoritarios que no están cumpliendo la función de sindicatos porque los mismos que desmovilizan a la clase trabajadora a los obreros en las fábricas en la administración pública que firman acuerdos que luego intentan vender de la manera más inverosímil que están vendidos al sistema porque están vendidos al sistema porque no viven de lo que les da de lo que firman no voy a entrar en lo que hay por ahí de lo que todos sabemos de conexiones urgente y entonces nosotros tenemos que ser el referente lo contrario a lo que y para eso hay que convencer a los compañeros de trabajo de que tú funcionas de otra manera y tienen que dar cuenta y si no se dan cuenta ya lo que no vas a hacer es que matas a los bonzos y el papel es intentar convencer a los que tienes al lado en el puesto de trabajo de que esto hay que cambiarlo de que hay formas de tomar decisiones de que su voz en esta organización se tiene en cuenta porque son uno más en una asamblea de afiliados o de una asamblea de trabajadores pero la CGT no tiene que diluirse en esas decisiones a veces los trabajadores son contradictorios por un lado quieren hacer muchas horas extras y por otro lado no quieren que haya no sé trabajo para todos entonces no hagas horas extras y habrá trabajo para todos es complicado porque también creo que durante mucho tiempo el sistema los sindicatos mayoritarios han estado usurpando la voluntad de los trabajadores al no haber unas formas democráticas ni asamblearias pues se deja todo en unas ejecutivas que deciden por todos y luego intentan convencer a los demás de que es lo mejor que podían hacer pero para nada están pensando en los trabajadores gracias gracias Gracias.